bienvenidos al traje azul el canal que te trae todo lo que te gusta relacionado con la automoción hoy vamos a conocer el volkswagen id4 gtx la versión más deportiva le damos las gracias a volkswagen alda automotor que nos ha dejado grabar en sus instalaciones manos al volante que entra a cabecera y vamos un saludo 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 un saludo